Hola, vamos a abordar la lección 5.4 de fomento del emprendimiento correspondiente a este módulo de la dimensión económica. En principio se trata de proporcionar un apoyo que sea efectivo, por tanto que se llegue a concretar y que ayude al crecimiento de las empresas, digamos que se creen. Existen unos esfuerzos concentrados en la idea de emprender y en la creación de empresas, pero sin embargo no existe ningún apoyo efectivo, digamos, que permita el crecimiento posterior de las mismas. La visión asistencialista de las políticas de desarrollo local, por parte siempre de los dirigentes locales, necesita cambiar, necesita un giro. Poner énfasis en los programas de fomento de la actividad económica, porque hasta cierto punto son, digamos, muchas veces testimoniales en ciertos ayuntamientos o muy limitados en el ámbito de la autoocupación básica y, de hecho, generalmente los llamados polígonos industriales han sido los grandes olvidados del potencial existente para la política municipal. El urbanismo siempre ha sido un factor crítico de desarrollo económico. Se trata de actuar y de asumir riesgos y, sobre todo, afecta al ámbito local. Hay que revalorizar el valor de la calidad en, digamos, contraste con lo que siempre se ha primado, que es la cantidad. La planificación y la gestión del territorio es el instrumento más potente que existe en manos de la administración pública local para promover el desarrollo. Uno de los errores más frecuentes de las políticas de desarrollo local ha sido siempre esta visión asistencialista por parte de los dirigentes locales y esto afecta a la parte del proyecto y programas de cooperación mucho más, pero también los de fomento de la actividad económica. Se identifica muchas veces al emprendedor como desempleado que decide probar suerte y se le debe ayudar, pero, digamos, no se trata de una visión, digamos, de verlo como profesional que quiere desarrollar sus conocimientos y sus habilidades, que es de lo que se trataría. Se trata de un empresario que quiere crear riqueza para el territorio en cuestión. Hay que, digamos, promocionar una acción política crítica y eficaz. Muchas veces es frecuente encontrar esfuerzos concentrados en la idea de emprender y la creación de empresa, decíamos, pero, sin embargo, no existe ningún apoyo al posterior crecimiento de las mismas. El más claro ejemplo son los denominados viveros de empresas. No se trabaja luego en la transición de la incubadora al mundo real y esto hace que las microempresas se encuentren muchas veces con dificultades para que su localización sea la más adecuada y también, por supuesto, para conseguir la financiación necesaria. Entonces, la paradoja se da, fundamentalmente, cuando un municipio ha dedicado esfuerzos a un emprendedor y este acaba marchándose de la población porque ya no le es posible satisfacer las nuevas necesidades que tiene la empresa. También, digamos, existe la parte del medioambiente. Un ejemplo donde se pueden introducir criterios de actividad y ocupación sería la parte medioambiental, su recuperación, su valorización, algo de calidad, como decíamos al principio. La gestión del medioambiente puede ser la excusa perfecta y necesaria de cara a impulsar proyectos o programas de fomento de la actividad económica. En un futuro inmediato, aspectos como la gestión de los residuos, en cualquiera de sus variantes, la gestión del agua, la protección y el mantenimiento de zonas naturales, el control de la contaminación, las fuentes de energía denominadas renovables, etcétera, van a ser los ámbitos relevantes de fomento de la actividad económica y empresarial y de creación de ocupación que va a venir, digamos, en este siglo XXI. Nada, muchas gracias. Nos vemos en el módulo siguiente.